Yo no voy a cantar A ver Me voy a motear, no os quiero escuchar Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró Mirando el cielo azul La amistad y el amor siempre brillarán Y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo el poder Lo siento ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Hoy el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanzas que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará en el país o que pronto será No mames, güey Es que ni siquiera es el ritmo, cabrón No sabe el ritmo A ver, déjamelo a mí, yo la canto, güey ¡Ay, no, no! ¡Ganle a la gana de Guadalajara, cabrón! ¡Ganle a la gana de Guadalajara, güey! ¡Let's go!